¿Qué es la Fundación Ramón Areces? La idea es para este año 2020 hacer un par de cambios manteniendo la idea básica de un encuentro deliberativo, es decir, de intercambio de ideas, de confrontación de ideologías, que es la diferencia entre deliberación y debate, con diferentes personalidades. Hemos pensado, de acuerdo con la Fundación Areces, coger un único tema para las cinco sesiones previstas para el 2020, que se le ha puesto como título Teoría del Animal Humano, y utilizar un formato en el cual en cada sesión se contaría con una personalidad invitada y con un interlocutor fijo, que será el presidente del Patronato de la Fundación de Liberar y Catedrático de Psiquiatría, el profesor Enrique Vaca, sentado enfrente de mí. Hemos tenido la suerte de que para la sesión inaugural hemos podido contar como invitada con la profesora Carmen Iglesias, que como todo el mundo sabe, es profesora catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas en diferentes universidades a lo largo de su carrera académica, es directora de la Real Academia de la Historia, miembro que no miembra de la Real Academia Española, consejera nata del Consejo de Estado, fue en su día tutora de la Infanta Cristina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y preceptora del Príncipe Felipe, Premio Nacional de Historia, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y un larguísimo etcétera de distinciones académicas y culturales nacionales e internacionales. La razón de coger un único tema para todo el ciclo de encuentros, de deliberaciones, es que el tema es una de las grandes preguntas que nos solemos hacer todos los seres humanos, quizá la más importante de todas, que es precisamente, ¿qué es un ser humano? Es decir, ¿qué somos nosotros mismos? Pregunta que, como es lógico, podemos dar por supuesto que nos interesa a todos. Cuando se plantea, en el ámbito académico, esta cuestión, lo primero que suele aparecer encima de la mesa son las dos respuestas que le dio Aristóteles, que, bueno, yo desgraciadamente nunca he estudiado griego, pero creo que sin meter demasiado la pata en la pronunciación sería Zohom Lógicum y Zohom Politicum. Dos definiciones distintas, hechas con sólo tres palabras verdaderas y verdaderamente interesantes, porque, como es bien sabido, de las tres la única que tiene una traducción clara y unívoca es Zohom, animal, pero las otras dos plantean un problema de traducción que a la vez es un problema conceptual interesantísimo. Zohom Lógicum se suele traducir por animal racional, pero la palabra Logos no sólo significa razón y, por tanto, otras veces se ha traducido literalmente por animal lógico, pero también por animal lingüístico, animal dotado de palabra. Si quisiéramos hacer una paráfrasis un poquito más genérica, diríamos animal dotado de razón verbal o de lenguaje racional, una definición que ya se las trae. Pero la otra, Zohom Politicum, se puede traducir como animal social o bien como animal político, animal cívico, incluso como animal ciudadano, ateniéndonos al sentido griego de la palabra polis. Con estas dos definiciones de sólo tres palabras, lo que plantea Aristóteles, si yo lo entiendo bien, es una doble esencia del ser humano constituida, por un lado, por su facultad de racionalidad verbal y, por otro, por su naturaleza social, colectiva. Dos campos que se corresponden, aunque no de manera única, con el campo en el cual es especialista el profesor Baca, catedrático de psiquiatría, por un lado, y con el campo en el cual es especialista Carmen Iglesias, la historia de las ideas morales y políticas, por otro. Bueno, Carmen, yo lo primero que te plantearía es, con esta pequeña introducción, yo ya he hecho lo que nunca debe hacer un académico, meterme en un montón de camisas de once varas y varios charcos y hacer una disertación de aficionado delante de una auténtica especialista en el tema, una de las más prestigiosas de España. ¿Hasta qué punto se puede decir en serio que con esas dos definiciones de tres palabras Aristóteles dejó marcado todo el problema de lo que es un ser humano desde sus aspectos más personales e individuales hasta los más sociales y políticos? Pues, bueno, buenos días, o primero, o buenas tardes, estoy encantada de estar aquí con vosotros, es un honor. Y, respecto a tu primera pregunta, pues, todo está en los griegos. Cuando nos remontamos, la verdad es que los principales puntos en todas, prácticamente, naturalmente, la ciencia se ha desarrollado mucho, pero todo está ahí. Y, desde luego, en esa frase de Aristóteles, en esa definición de Aristóteles, está perfectamente ya estructurado la definición del ser humano, que es un ser dimorfo, es un ser doble, donde, efectivamente, las ciencias cognitivas, hoy nos han demostrado algo que ya vieron los griegos. No, el ser humano no lo es, no puede serlo si permanece en... Hay dos cosas que no puede soportar, que es la soledad total y la ausencia de significado. Y, por lo tanto, esas dos cosas las da el grupo, socialmente, el ser humano, cuando nace, aunque tenga, y de eso hablaremos, tiene en sus genes todo un aparato para desarrollarse, pero no lo puede desarrollar si no le cuidan, si no crece, y, además, durante bastantes años. Es decir, la ausencia, la soledad, la ausencia social, es imposible para entender el ser humano. Pero, al mismo tiempo, tiene unas potencialidades de individuales, que ahí están también, de una forma muy elegante, dichas en la definición de Aristóteles, que es la necesidad de significado, la necesidad de comprender el mundo y comprender a sí mismo y a los demás. Yo creo que es perfecta. Bueno, la idea de este tema procede, o nos dio ocasión de plantearlo, un pequeño libro publicado en el año 2019 por Enrique Vaca, que se llama Breviario del animal humano. Está escrito en forma de aforismos y tiene la particularidad de que, en sólo 200 páginas, desarrolla una idea general de lo que es el ser humano en todos sus aspectos. De ahí vino la idea de dialogar sobre este tema con especialistas de diferentes disciplinas. En principio, contamos con dos filósofos, un periodista, un escritor, aparte de Carmen Iglesias, para la sesión inaugural. Yo le quería plantear directamente a Enrique algún comentario sobre la forma en que ha introducido Carmen el tema. Algún comentario, pero no ningún comentario, digamos, modificador en absoluto de lo que ha dicho Carmen, que es una aproximación con la cual estoy radicalmente de acuerdo. Y además, que afortunadamente ya incluso la ciencia empírica la demuestra, y la observación de los seres humanos la demuestra. Yo, sin embargo, quisiera retrotraerme a las dos definiciones aristotélicas. Muchas veces las definiciones del ser humano no se han atrevido a ir al fondo de la cuestión. Y han hecho definición un poco como perifrástica, es decir, definición de superficie, de rodear y de buscar más la definición de las consecuencias que de lo que verdaderamente sería definitorio. La definición de zoon politikon, aparte de todas las distribuciones, de todas las versiones que ha hecho, a mí me parece que es mucho más rica que la definición de zoon lógico. ¿Por qué? Porque al decir politikon y referirse a la polis, Aristóteles señala que el ser humano es tal ser humano cuando crea, vive y se desarrolla en artefactos que no son naturales, que es la polis. Aristóteles define bien lo que es la tribu, lo que es la aldea, y dice, no, no, la polis no es una aldea. No, no es una aldea. No es una aldea, es una ciudad. Y una ciudad supone un artefacto humano que permite una interacción social que genera estructuras sociales que se separan de lo que podríamos llamar las estructuras naturales que observamos los animales. Los animales tienen tribus, tienen manadas, incluso los animales tienen hábitats, se concentran en determinados hábitats, algunos. Por tanto, yo creo que, perdón, la palabra politikon tiene una... Ha sido mal traducido, animal político, y se ha intentado poner esto en relación con animal ideológico, cosa que es una tontería. Por tanto, la definición de sol politikon tiene una mayor consistencia, una mayor complejidad. Pero yo me iría un poquito antes. Recordáis que yo, uno de mis grandes defectos culturales a lo cual me uno a nuestro querido moderador es que no sé griego clásico. No, yo tampoco. Yo lo llevo eso con una pesadumbre tremenda. Pero hay muy buenas traducciones. Porque tenemos... Esa es la ventaja. Tenemos una escuela... Y además hay maravillosas traducciones. Traducciones de estas que están equiparadas, el origen al griego y el castellano, y te ayudan muchísimo. Pues ya conoce ellos, ya sabéis, que Pausanías insistía en que en el atrio del Templo de Apolo, en Delfos, Delfos, es un lugar mágico inundado de turistas, es decir, aplastado por el turismo, pero es un lugar absolutamente mágico. Si había estado en él. Había una frase que decía, no sé si la voy a repetir bien, Nuti sautom. Nuti sautom. Esta frase extra se atribuye a Heráclito, se atribuye a Tales de Mileto, se atribuye a Pitágoras, se atribuye a Pitágoras, pero Platón la recoge en el Protágoras y se la adjudica a Sócrates. Conócete a ti mismo. Esta, para mí, si es una cosa que ha persistido a lo largo de toda la historia del pensamiento humano, no se la ha hecho demasiado caso, se la ha interpretado de una forma superficial, en el sentido de, bueno, procura saber quién eres, tal. No, no. La capacidad de conocerse a sí mismo, para mí, es la definición de ser humano. A la cual, evidentemente, hay que añadir el lenguaje. Por tanto, yo digo, ¿quién es el ser humano? El ser que se puede conocer a sí mismo. Porque el acto de conocimiento de sí mismo es lo que genera eso que todos identificamos instintivamente, que todos lo llevamos puesto y que llamamos el yo. Yo no puedo decir yo si no me conozco a mí mismo, si no tengo ese elemento reflexivo. Sí. Yo lo dejaría ahí, porque imagino que tenemos... Después yo quiero hacerte, si me permite, una interpretación directa. Sí, es muy bonito. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que, para llegar a ese yo y a ese conocerte a ti mismo, tienes que pasar por un aprendizaje social previo. Sin duda. Porque, no sé, bueno, hay un ejemplo que a mí me encanta, el descubrimiento de los niños salvajes, a partir, sobre todo, en el siglo XVIII, cuando ya son las bases de nuestro conocimiento actual, vamos, de nuestro enfoque científico. claro, el niño de la Beirón, en ese libro preciosísimo, porque es que tenemos los datos del médico que la atendió, de Jan y Tar, y esto ha sido editado varias veces en ediciones españolas, el niño de la Beirón nunca pudo, que fue descubierto a los diez años, había sido criado por lobos, había sobrevivido por lobos, que tenía, que era inteligente, en lo suyo, no cabe duda, porque sobrevivir hasta los diez años, pero naturalmente andaba a cuatro patas, se aterraba, bueno, en fin, lo importante es que le cogí, le atendieron médicos ilustrados, noloqueros, que metían a estos niños en jaulas para llevarlos por los circos, le enseñaron, y el pobre niño de la Beirón pudo llegar incluso a identificar con el vaso que le daban de beber que se llamaba vaso, pero jamás pudo aprender el lenguaje, es decir, todo el aura metonímica que tenemos, este vaso nos sirve para beber, pero nos puede servir pues para tirárselo a alguien, o para hacer de pisapapeles, de pisapapeles, es decir, esa posibilidad riquísima que tenemos con los utensilios, con los objetos, hay algún viejo profesor ya muerto hace muchos años que decía que en realidad solo se es homínido a través en la evolución, a través de los utensilios, de la manipulación del materialismo espontáneo que es tener que sobrevivir, descubrir los utensilios, es decir, el trabajo, no el trabajo de fábrica, sino el trabajo del ser humano que ve que con eso puede construir mundos, es decir, construir mundos no solo materiales, sino sobre todo inmateriales, entonces... Si me interesaría seguir un poquito por ese camino, es radicalmente de acuerdo, la experiencia del niño avión, la experiencia descrita también en Alemania del medievo Tardío, del Casper Hauser, hay varios casos, están los niños lobos de la India, que fueron dos, un niño y una niña, la niña tenía aproximadamente unos 15 años y el niño tenía unos 7, es decir, eso está documentado, para sintetizar, por lo menos decir, el mito del buen salvaje de Rousseau es imposible, es imposible, eso está fuera de toda discusión, totalmente, está fuera de toda discusión, por tanto, por eso yo quizá podría formular eso, si me lo permite, diciendo que, vamos a ver, el ser humano necesita una genética humana, sin necesar, vamos, absolutamente, pero necesita un mundo humano para desarrollarse, la genética humana sola no produce un ser humano, y esto hay que decirlo así de claro, es decir, una herencia de eso es absolutamente normal, un niño, por tanto, recién nacido, un recién nacido perfectamente normal, si no tiene un ambiente humano, no desarrolla un ser humano, pero se plantea problemas muy serios desde el punto de vista a los médicos, nos plantea muchos problemas, porque, por ejemplo, me adelanto, aunque después quiero volver, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que pierde todas las características humanas de la relación? ¿Deja de ser humano? Bueno, para los demás, ¿no? Para los demás, ¿no? Igual que el niño de la Beirón, pero tiene ya que irte a un nivel superior de abstracción perfectamente, porque si no, la inmediata es un niño que nace en encefálico, es decir, sin cerebro, o con un cerebro rudimentario, que es incapaz de desarrollar ninguna característica, es humano, acuérdate de la historia tremenda de una niña que tenía todas las condiciones para no llegar a ser nada y que se llevó a ser, que fue Helen Keller. Que fue, exacto. Claro, es que la genética que para mí hace años recuerdo que en teoría lingüística o en otras cosas, pero la teoría de Chomsky fue importantísima en su momento, porque la vieja discusión entre Descartes y Locke, ¿no? cuando Locke decía no hay nada en el ser humano, no hay nada en el mundo que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, decía, contestaba, claro, contestaba Leibniz en este caso, dice, sí, salvo los sentidos mismos, vamos a el tener toda esa base genética, pero al mismo tiempo, claro, lo que nos produce eso en el mundo real es una indeterminación y la posibilidad de los resquicios de libertad con los que podemos funcionar. esa construcción de mundos que es la característica del ser humano se mueve entre líneas ni muy determinadas ni tampoco libres absolutamente, ni tampoco de la voluntad ni moda, pero sí puede funcionar en esos resquicios. eso abre otro tema que es absolutamente decisivo, vamos a ver, si se sostiene que la capacidad de desarrollar una conciencia reflexiva, que insisto, esto está disperso a lo largo de toda la historia del pensamiento, por ejemplo, hay un término que introduzo Ortega, y que recoge María Zambrano que a mí me parece estupendo y que define muy bien esto que estoy intentando decir, que es el término percatarse, el ser humano es un ser que se percata, es decir, que sabe, que sabe, que conoce, que conoce, esta especie de bucle, esta especie de bucle que, como ya he dicho antes, genera el yo, al mismo tiempo genera la posibilidad de libertad. Claro, a mí me ha gustado mucho en tu libro, me ha gustado muchas cosas y en general, es además un libro de alta divulgación, fácil de leer, claro, claro, o sea, es simple, hay que, hay que recordar que la sencillez es muy distinto de la simplificación y que este es un libro y que este es un libro sencillo, pero no simple, no, me ha encantado. La sencillez es muy distinto a la simplificación. Una de las cosas que me ha gustado mucho es la distinción perfectamente clara entre temperamento y carácter. El carácter es el destino, decía Heráclito, pero claro, el carácter es algo siempre en formación, que es un proceso continuo en la vida y que lleva pues a la madurez de la que hablas y demás, pero me ha gustado mucho eso porque claro, el temperamento yo lo tenía un poco difuso, pero si se puede escribir como lo explicas a la genética, a la genoma, entonces entendemos que efectivamente tenemos esas potencialidades y que se desarrollan de diferentes maneras, eso me ha encantado entre otras cosas, como lo de la, bueno, no quiero adelantarme porque además dejamos a Enrique Yo estoy encantado de que se establezca un diálogo y me ahorréis el trabajo de tener que estimularlo, cosa que es fantástica. Luego hablamos de dominio y poder, eso me interesa mucho. Pero en el tema que habéis tocado hay una cuestión que conecta con la más absoluta actualidad y no solamente con la historia del pensamiento y que a mí me gustaría señalarla para ver qué opináis sobre ella. Es decir, toda esa tradición que tú has marcado el origen en Locke y todo el diálogo que se establece a partir de ahí, en cierto modo discute qué es lo dado y qué es lo adquirido. llegamos al mundo como una tabla rasa en la cual se puede escribir cualquier cosa o por el contrario venimos con una carga de cosas que nos determina prácticamente lo fundamental de la vida. Esto hoy se suele llevar a términos biológicos es decir, la genética por un lado y bueno, Enrique lo ha dicho hay algo en la genética biológicamente predeterminado que nos permite ser humanos pero hay algo en el ambiente que empieza a actuar no sé si desde el momento del nacimiento incluso desde antes y que es también imprescindible para convertirse en ser humano. Yo tengo la impresión de que en los últimos años las ciencias sociales sobre todo también las humanidades por supuesto en menos medida las ciencias experimentales han ido variando el equilibrio entre esos dos planos y han ido progresivamente negando cada vez más todo aquello que se supone que viene dado y enfatizando cada vez más todo aquello que se supone que puede ser adquirido modificado en función de la educación y del deseo individual. Esto tiene antecedentes muy claros en la idea de Ortega de no hay naturaleza para el ser humano sino historia en el planteamiento de Sartre la existencia pretende a la esencia pero todo puede ser modificado Simón de Beauvoir la mujer no nace se hace etcétera etcétera esto ha llegado a un extremo en que yo tengo la impresión de que el pensamiento llamado progresista los cultural studies anglosajones empiezan a casi casi negar la existencia de lo predeterminado biológicamente y sostener que en función del deseo individual cualquiera puede hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo hasta el punto de que hay corrientes en las cuales recordarles que existe la anatomía te convierte inmediatamente en un apestado esta evolución es tan grave como yo la veo o que opináis sobre esta cuestión bueno a mi me parece muy grave como siempre el irse de un extremo a otro y hay ese desplazamiento ahora mismo de un extremo a otro hay un desplazamiento pero también hay un desplazamiento en ciertos grupos de científicos que insisten en que la biología es determinante o sea que nos movemos entre ambos extremos a mi desde el punto de vista de la educación que se está dando en general por lo menos en nuestra en nuestro área de occidente a los niños recuerdo a un importante empresario en la televisión nuestra hace unos años que estaba dando un curso a jóvenes emprendedores que querían ser emprendedores y yo me quedé aterrada cuando le oí decir podéis conseguir lo que queráis podéis ser lo que queráis claro eso es una barbaridad y además tiende a una frustración tremenda precisamente el conocerte a ti mismo tienes que saber tienes que mantenerte en un equilibrio que es muy difícil pues o la gente se lanza a un extremo otro porque es mucho más fácil hay una pereza mental aparte de ignorancia a veces pero hay una pereza mental que dice bueno yo ya sé que todo está determinado para que me voy a preocupar ni en otro sitio pues dicen bueno pues aquí la voluntad hago lo que quiero y claro el equilibrio entre una cosa y otra es absolutamente fundamental bueno para seguir para seguir siendo humanos y para poder tener una convivencia entre nosotros porque claro si cada uno piensa que su voluntad se puede imponer por la de los demás pues el zoom político se va a paseo porque precisamente la política es volvemos a Aristóteles es ese invento de la democracia como uno de los males menores aunque en aquel momento fuera para una minoría para poder convivir unas reglas en las que pueda haber intereses comunes simplemente o sea eso es la concordia que también decía Aristóteles en la ética nicómaco o sea no hace falta no hay que ponerse de acuerdo en las opiniones porque las opiniones son absolutamente dispares y son subjetivas sino hay que ponerse de acuerdo en los actos hay que ponerse de acuerdo en los intereses comunes en lo que de alguna manera nos beneficia por lo menos a la mayoría y bueno no sé si me me he ido muy lejos abundando un poco un poco en esto un concepto de libertad que puede ser operativo y que tiene una base que a mí me parece que es razonablemente fuerte es la que dice que la condición previa a la libertad es precisamente el conocimiento de las propias limitaciones es difícil que tú puedas ser libre si tú no te colocas en la situación de conocer hasta dónde puedes llevar y hasta no esto es una limitación absoluta que nos lleva a una especie de parálisis no 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 en absoluto nos lleva a conocer cuáles son las herramientas que tenemos y el ser humano tiene posibilidad de mejorar esas herramientas sin duda ninguna es decir que esto no es una idea que vaya contra la noción misma de progreso individual o social en absoluto lo fundamenta y por tanto lo hace más sólido lo hace más 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 operativo si se me permite pero por otra parte la relación que existe entre la naturaleza entre la herencia y la cultura la natural y la natural todas las formas que se ha querido decir la ciencia ya ha dado datos es decir tenemos un premio Nobel que yo cito con bastante frecuencia que es Kandel que explica el mecanismo biológico vamos a ver sabéis que nuestro nuestros de Watson y Crick lo que descubrieron era como la la cadena del ADN que es lo que nos hace es ser humanos aparte del otro aparte después lo que venga después que es esto que voy a contar el gen egoísta ese ADN que nos constituye a nivel de la célula se manifiesta en una modificación que es el ácido ribonucleico RNA que tiene que es lo que constituye el gen y ese gen tiene como dos partecitas una partecita codificadora y otra partecita que es reguladora entonces la parte codificadora es una especie estoy hablando de una forma que si un genetista me oye me excomulgará inmediatamente pero para que nos entendamos es una especie de troquel de proteínas es decir sirve para fabricar proteínas entre otras cosas neurotransmisores que hacen que el sistema nervioso central nuestro cerebro funcione y esto es un mecanismo de lo más biológico del mundo tenemos descrito el gen transportado de la serotonina que tiene mucho que ver con el estado de nemo de la gente pues son la gente que está deprimida pues toma inhibidores de la recaptación de la serotonina y eso lo codifica un gen la parte codificadora de un gen como actúa esa parte codificadora y aquí viene lo bueno mediante influencias ambientales claro entre otras muchas entre otras muchas que describe Candel que esas influencias ambientales actúan según el sentido fíjate tú tú hablabas antes de las necesidades significados el sentido que para la persona tiene lo que está pasando quiere decir esto que nuestro cerebro aquí en este momento está codificando neurotransmisores si lo que estamos oyendo nos divierte nos aburre nos indigna nos cansa o no nos interesa ya entonces después de esto que para mí yo dije una vez en una conferencia que un poco exageradamente que esto era la auténtica glándula pineal de descarte es decir donde la red cogita y la red extensa se unen pues es un mecanismo perfectamente describible y perfectamente comprobable y perfectamente investigable ¿quita algún tipo de influencia a los aspectos sociales? no, 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 no al revés pone en primerísima fila los aspectos sociales porque llamamos aspectos sociales a todas las estímulos que recibimos hay una anécdota y con esto me callo porque me interesa mucho más después hacerte una pregunta Carmen que la tengo en la reserva azul vamos a ver hubo un experimento en los años 50 de una pareja americana de psicólogos un experimento muy propio de la fiebre conductista que en el momento estaba en la psicología americana que fue que ellos tuvieron un niño estaba embarazada y cuando nació el niño adoptaron entre comillas a un macacus resus que sabéis que es una no, no, no un macacus resus es un bonobo un bonobo perdón perdón un bonobo es decir una forma incluso un poquito más evolucionada de chimpancé que acababa de nacer y cogieron esto en su casa cogieron al bonobo pequeñito y al niño al bebé y los criaron exactamente lo mismo y vieron un ejercicio maravilloso está publicado esto que lo conoce los tratados de psicología vieron como en los primeros casi el primer al cabo del medio del asunto esto del desarrollo motor inicial de por ejemplo del mamar de buscar el pecho o el biberón de tal de moverse pues el niño y el bonobo pues iban a la par pero llegó un momento en que el bonobo se quedó en bonobo y el niño fue niño una de las osadías que a mí se me ocurrieron leyendo el libro de Enrique Baca es hasta qué punto no podríamos jugar con las afirmaciones claves del libro a intentar nuevas variantes de las definiciones aristotélicas una de ellas por ejemplo Enrique escribe en el libro una primera definición de lo que es ser humano en el doble sentido de la palabra ser como verbo y como sustantivo es el ser que se contempla a sí mismo continuamente el homo sapiens sapiens pertenece a una insólita especie que se pregunta qué es el homo sapiens sapiens y para colmo se autodenomina como perteneciente a una especie que ha sido definida por él mismo no hay ningún otro ser que haga lo mismo bueno yo me preguntaba si esto lo lo traducimos a román paladino podríamos decir el ser humano es el animal que se dedica a mirarse el ombligo e incluso a hacer teoría sobre su propio ombligo corrígeme la traducción Enrique por favor esa sería la interpretación de esa frase con perdón y vamos pidiendo provocativa me disculpa por la comparación que voy a hacer que es absolutamente inadecuada como si decimos que Aristóteles cuando estaba cuando decía a un político estaba pensando en los partidos políticos venga pues vamos a la interpretación rigurosa es esta si la capacidad reflexiva la tenemos continuamente si la estamos haciendo continuamente que estamos haciendo aquí lo que estamos hablando que estamos haciendo pensamos luego existimos no estamos contemplando como hablamos estamos elaborando el habla y estamos siendo conscientes de que estamos hablando y estando siendo al mismo tiempo si quieren lo del ombligo espectadores de lo que estamos diciendo pero al mismo tiempo estamos siempre y cuando la atención está alta como es el caso donde tenemos una interacción social del tipo que sea aunque sea hablando de fútbol en un bar estamos absolutamente digamos siendo conscientes de lo que decimos si es eso si no es más que eso la definición es que somos la definición es que por lo menos somos duales y a veces múltiples entonces eso es lo importante y antes que lo he citado un poco mal en ese momento lo que decía Leibniz de que no hay nada en el cerebro cuando decía todo ha pasado por decir lo que todo lo que llega al cerebro pasa por los sentidos salvo el cerebro mismo efectivamente entonces eso hace vuelvo a la necesidad social a la necesidad y política que es como un paso más y en esa en esa polis de Aristóteles ahí había una cosa muy importante que ha heredado toda la tradición occidental con subidas y bajadas de forma alternativa que es la educación y la educación es absolutamente fundamental en esto que estamos hablando porque claro es muy distinto si algunos hemos tenido la suerte en un momento dado de dar con unos maestros que de alguna forma con su ejemplo no con sus sermones pero también en parte con sus clases y con su ejemplo nos han enseñado que tenemos una cierta capacidad de elección como dice y seguro el magnífico novelista la vida urge nos empuja no nos deja hacer todo lo que queramos estamos muy determinados a veces más de lo que queremos en algunas cosas pero al mismo tiempo hay en esos intersticios una capacidad de elección por ejemplo es muy distinto si uno piensa pues yo no quiero que a mí me hagan tener amigos que sean desleales o que o que sean bruscos o que sean tal entonces uno busca el grupo social más o menos el grupo amistoso en el que se encuentra en ese momento ¿no? todo ese ambiente indudablemente es absolutamente fundamental pero sobre el temperamento que hablabas antes que tú señalas a mí me ha impresionado eso de que el temperamento nace o sea que desde niño hay esa base que a lo mejor se puede cambiar más o menos depende porque claro lo que nos están enseñando los neurólogos es muy impresionante ¿no? como esa a mí me ha impresionado de los neurólogos como aciertan en general en los grandes números en el algoritmo en el porcentaje en el porcentaje del tanto por ciento de individuos de personas que pueden seguir las normas el tanto por ciento que pueden no seguirlas y ese intermedio de un setenta por ciento o de que se puede ir hacia un lado o hacia otro y como aciertan cuando un delincuente va cuando en delincuencia dicen los porcentajes que pueden ser recuperados y los que no pero no aciertan nunca con el individuo o sea nunca aciertan con decir este no va a reincidir o este si va a reincidir se equivoca entonces todo ese bagaje tan importante que ahora es tan enriquecedor para que para que podamos organizar nuestros mundos cotidianos yo creo que se pierden en una confusión y en una en un en un extremismo de un lado de otro a veces me parece si destacando las tres cosas que ha subrayado que me parecen claves vamos tenemos que empezar a olvidarnos de muchas dicotomías y de muchas distinciones que proceden del siglo XVIII tenemos que intentar dar un paso más la distinción naturaleza sociedad al hablar del ser humano concreto es absurda es absurda porque lo que se da ya es un compuesto de una relación dialéctica que empezó en un momento de la concepción es decir en el mismo momento donde el óvulo y el espermatozoide se une y la materia cromosómica se genera y genera una nueva materia un nuevo ADN porque el ADN nuestro no es una copia del de nuestro papá y nuestra mamá es una combinación distinta entonces a partir de ahí la distinción entre esa masa genética que está empezando que es una potencialidad remota y lo que la rodea es decir el ambiente es absurda no hay ninguna masa genética aislada que crezca sola crezca en relación con el ambiente ese ambiente en principio es un ambiente biológico está en el utero de la madre pues es un ambiente biológico incluso muchas veces las primeras transformaciones se hacen mientras el óvulo fecundado va por la trompa es decir que ni siquiera se ha implantado en la madre pero vamos supongamos que llega se implanta en el utero en el momento en que se implanta en la mucosa terina la interacción con la madre es inmediata y muy activa y es interacción siempre es decir a mi me gustaría ahí me gusta utilizar ahí la palabra me la critican me la critican la palabra dialéctica no en el sentido hegeliano sino en el sentido husserliano dialéctica de Husser entonces es una relación dialéctica a partir de ahí intentar distinguir qué es una cosa y qué es la otra bueno sí que se puede distinguir rasgos determinados que son por ejemplo la inteligencia la inteligencia tiene un componente genético muy importante muy importante sobre esa inteligencia con un componente genético importante después habrá un ambiente que la favorezca o no la favorezca quiero hacer una mención a lo que tú has dicho de la educación que me parece un tema clave segundo el temperamento el temperamento son una especie de estilos de conducta de conducta emocional consolidada entonces y eso se ve en niños desde el mundo desde el mismo momento que nace hay niños pasivos y niños antes cualquier mamá yo de mis hijos ya no me acuerdo pero de mis nietos si me acuerdo los ves de bebés y hay un bebé que tranquilo es este niño dice la madre o la abuela que tranquilo es este niño y que revoltoso es este otro y estamos hablando de un bebé de dos o tres meses entonces ahí es donde está el temperamento que también se refleja cuando va un poco más adelante pues en el temple de ámnimo niños tristones y niños alegres niños exploradores y niños retraídos esto es una especie de marca de caín que va a permanecer no 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 eso es modulable sí es transformable del todo no del todo probablemente sea difícil no digo que no no digo que no porque decir que no el uno por ciento pero ahí es donde interviene y con este término la otro punto que tú has mencionado que me parece clave que es lo que los seres humanos llamamos educación vamos a ver vámonos al mundo animal el mundo animal nos enseña muchísimo si sabemos leer los animales tienen una genética y tienen una genética infinitamente más potente que la humana porque ahí esa posibilidad de modificación a través del conocerse así de todas estas cosas que estamos diciendo es muy escasa o nula pero los animales aprenden igual el salmón con el ejemplo que pone uno siempre en las clases a los estudiantes el salmón no necesita aprender para volver al río a desovar no necesita tiene la anguila no necesita aprender eso no es aprendizaje pero el lobo aprende el perro aprende mi gato aprende un montonazo lo que pasa me parece que me estaba recordando por algún eco que has dicho me parece que es Gracián en el crítico la frase esa famosa que todos conocemos una vez una vez que se ve un león hemos visto todos los leones una vez que se ve una oveja sabemos como son todas las ovejas pero visto un hombre no se sabe quién es ni siquiera viene ese hombre claro porque cada uno es diferente porque los animales el aprendizaje está regulado por la genética el animal aprende lo que tiene que aprender no aprende otra cosa lo que tiene que aprender para la supervivencia claro para la supervivencia suya y de la especie el hombre no ahí es donde aparece ahí es donde aparece esa plasticidad esa plasticidad que es un sitio donde también a través del conocimiento propio podemos fundamentar la libertad porque la plasticidad es tremenda por eso cuando la gente la gente no pensador es muy digno y muy estupendo Ortega el primero dice el hombre no tiene naturaleza un momento un momento el hombre tiene naturaleza lo que pasa es que se impone a la naturaleza mientras solo pero el hombre tiene naturaleza claro que tiene naturaleza por eso cuando hay determinadas corrientes muy ambientalistas que dice vamos eso fue el drama de la ciencia soviética acordados del caso Loisenko en un momento dado Lenin prohibió la investigación genética porque estaba pillado que según la ciencia de Marx todo tenía que ser producto de la modificación social y del aparato social y entonces pues se cargó la genética soviética durante 50 o 60 años al pobre Lisenko fue el que para el patro aparte de que todos los experimentos que se han intentado de imponer desde arriba por la fuerza porque no hay otra manera un régimen teóricamente igualitario que nunca es igualitario pues ha llevado a los millones de muertos que sabemos en los distintos países porque ese modelo siempre produce la destrucción o sea en el momento que se quiere homogeneizar a la gente porque alguien define los valores que tiene que tener todo el mundo siempre el modelo es el mismo en Camboya en la URSS donde vayas en China en todas partes en los países del Este siempre produce el Gulag hay algo muy simple simplísimo y que sin embargo se olvida que igualdad no es lo mismo que uniformidad claro se puede fomentar la igualdad sin necesidad de fomentar la uniformidad y eso a determinadas posturas que lo confunden confunden igualdad con uniformidad eso Orwell en 1984 lo describió estupendamente la igualdad de derechos y de oportunidades que de ahí la importancia de la educación pero lo demás somos todos diferentes lo que pasa Carmen es que menos mal que tenemos tenemos que tiene que ser tiene que haber una especie de gen anarquista individualista que hace que todos nos revelemos frente a esa posibilidad nos quedan aproximadamente diez minutos y hay aunque los temas sobre los que podríamos hablar no son para una hora sino para muchas hay por lo menos uno que yo quisiera que no dejáramos de mencionar hemos estado usando como es habitual en la lengua en la lengua cotidiana el término hombre en el sentido de ser humano y eso la lengua políticamente correcto no lo admite dice que hay que decir ser humano lo cual plantea una serie de problemas de muchos tipos que no es el momento de entrar en ellos pero si quisiera yo mencionar que en esta concepción que en realidad es una antropología filosófica hecha por un psiquiatra y de la cual ya había antecedentes importantes en obras anteriores del profesor Baca más técnicas más especializadas hay un punto que yo creo que es necesario comentarlo y lo voy a leer literalmente dice el hombre del mañana entre paréntesis el hombre ser humano no debe ser el hombre según los valores masculinos que son valores de lucha producto de la inseguridad compensada de la rigidez de los dogmas y de la proyección de la amenaza paranoica de los demás vistos como agresores sensores potenciales el hombre del mañana crece dentro de lo que pueden llamarse valores femeninos aunque muchas mujeres no sean conscientes de ellos que son valores de aceptación del otro valores de entrega y relación de cuidado y de creación solidaria pero no se me diga que esa parte de la humanidad debe seguir cuidando el fuego sagrado de esos valores en la intimidad del hogar esos valores deben salir a la calle e inundar el mundo de lo contrario vamos absolutamente a la catástrofe creo recordar que hace ya varias décadas que fue escrito este párrafo y bueno de alguna manera entiendo que entre otras muchas cosas que ahora el autor del párrafo nos puede comentar apunta apunta a la diferencia precisamente entre lo que es la absoluta necesidad de igualdad de derechos sociales y políticos entre hombres y mujeres y las diferencias entre valores masculinos y femeninos que es de alguna forma otra manera de reconocer la igualdad sin caer en los excesos de la uniformidad querría conocer tu opinión y luego Enrique nos puede matizar o aclarar su tesis bueno mi opinión como opinión es que estamos en un momento privilegiado con respecto al pasado en toda la cuestión femenina en pocas décadas pues hemos dado unos pasos importantes pero yo creo que hay que marcar el principio respecto a situación hay que marcar el principio de la actividad de las mujeres la conciencia del feminismo etc pues con los descubrimientos científicos hasta la píldora la mujer estaba condicionada por la biología y eso no hay que olvidarlo o sea porque parece una cosa ahora menor pero no lo es entonces el cuidado de los niños efectivamente ha recaído durante siglos en las mujeres y en muchas culturas casi todas de alguna manera u otra porque por la supervivencia y por la situación material de una vida de una cultura de una civilización entonces hemos tenido en nuestra gran área occidental pues unas posibilidades a partir de un momento mayor mayores que en otros sitios para poder fomentar la verdadera igualdad que no es uniformidad de las mujeres en la vida social y en la vida cotidiana al mismo tiempo ¿no? los valores femeninos bueno yo pondría muchas comillas pero efectivamente creo que no no es casualidad aunque no me atrevería tampoco confirmarlo como dogma que las mejores los gestores que han funcionado mejor en esta pandemia que estamos padeciendo pues son todas las mujeres que gobiernan un país mejor que los hombres en este momento en este momento en lo cual indudablemente hay unas yo creo que hay unas tendencias biológicas que en algunos casos se desarrollan de una manera muy positiva y que y que se pueden se pueden intercambiar porque también la lucha yo nunca he creído en eso de aunque decía Voltaire que entre lobos conviene aullar de vez en cuando nunca he creído que el hombre es un lobo para el hombre determinados hombres pueden ser lobos para el hombre y también las mujeres ¿no? el hombre el ser humano a mi me gusta más una definición también que daba a un maestro de mis maestros que era preciosa que era el animal ladino o sea el animal ladino es decir ladino es en las acepciones diferentes del trae que las revisé no hace mucho por otra cuestión es el sagaz astuto taimado en casi toda América en casi toda latina es el mestizo que habla solo el español por ejemplo tiene tiene el ladino bueno es el lenguaje también como sabéis que se mantiene del español pero sobre todo tiene ese sentido de de sagacidad ¿no? de que es algo más complejo de que de lo de el pobre al pobre lobo le hemos estigmatizado sin merecerlo del todo ¿no? aunque es verdad que es el único animal que mata es uno de los pocos animales que mata más de lo que necesita para comer ¿no? que por eso supongo que ha sido el ejemplo ¿no? y esto me ha desviado de lo de los valores masculinos y femeninos bueno yo lo pondría siempre con comillas yo creo que hay la fortaleza la necesidad de riesgo a veces la valentía pues son tanto de hombres como de mujeres y la afectividad y la empatía y la necesidad de ponerse en el lugar del otro que es tan propio de las mujeres pues también debería ser de los hombres es decir que es una mezcla que no pertenece a unos y a otros sino que nos pertenece a todos como seres humanos yo creo que la oportunidad absolutamente necesaria de clausurar el diálogo en estos últimos 3-4 minutos que nos quedan comentando todas estas cuestiones que ya sé que son demasiadas yo quisiera decir algo porque agradezco al moderador la exhumación porque esto no es una cita es una exhumación esas palabras eso que está dicho que está contenido en la conferencia que di en Barcelona en las postreverías del franquismo no lo diría hoy no lo diría hoy claramente para empezar entrecomillaría como dice doña Carmen muy bien tanto la palabra masculino como la palabra femenina le pondrían unas comillas que significaría que estaba hablando de una concepción más social que de una concepción científica está entrecomillaría la original está entrecomillaría la original pues me adelanté me adelanté a mí mismo ¿por qué no lo diría? porque lo que en aquel momento quise decir y eso sí lo sigo diciendo es que una de las personas que para mí investigó con más naturalidad con más profundidad y de una forma que no ha sido bien vista no ha sido bien vista en absoluto sobre esto que podíamos llamar también con muchas comillas la condición femenina que no existe porque no existe una condición femenina fue un fisiólogo holandés que se llama Wittendig y Wittendig puso el acento en una cosa que había introducido la filosofía alemana que era el mundo del cuidado el mundo del cuidado en contraste con el mundo de la operación es decir de la transformación frente al cuidado ese mundo en este momento yo no lo asimilaría a masculino o femenino en absoluto pero sí lo que quería decir esa frase reconvertida en el año 2020 es que hay que fomentar decididamente el mundo del cuidado sobre el mundo de la transformación que es un contrapeso absolutamente imprescindible absolutamente imprescindible y que ese mundo del cuidado no puede estar reducido al ambiente del hogar sino que tiene que transformarse en el mundo del cuidado de hecho por eso yo entonces según esa lógica y que se me entienda bien porque a lo mejor con lo que digo esto no se van de dormir corrientes como el ecologismo serían profundamente femeninas en ese sentido es decir por tanto en lugar de hablar de valores masculinos y femeninos yo en este momento me voy a ser limitado a hablar de valores del cuidado frente a labores o actitudes de la transformación ambas cosas son necesarias imprescindibles deben equilibrarse pues es conveniente que se equilibren esa es la traducción de una cosa que se dijo en los años 70 al año 2020 pero que es interesante han pasado 40 años porque yo entiendo que esa transcripción también se dice los hombres tienen mucho que aprender en cuestión de cuidados y se deben aprenderlo no, no, yo digo no, madizo no digo los hombres digo la cultura masculina convencional debe aprender mucho del mundo muy bien pues muchísimas gracias hay una cosa que he hecho mucho de menos y que no nos ha dado tiempo porque ahí no estoy de acuerdo del todo con Enrique que es el identificar poder y autóritas entonces hablar de eso hubiera sido muy importante y diferenciar el poder político de los otros poderes el poder político tiene la 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 particularidad de que es el depositario de la fuerza los otros poderes el poder de la cátedra el de la enseñanza tal es otra cosa totalmente distinta y yo eso me hubiera gustado que lo hubiese hablado lo he hecho de menos y yo también pero ya para otra vez hubiese hecho de menos poder hablar contigo del hombre como un hombre que conoce el tiempo porque ahí me interesaría hablar contigo del origen y la razón de ser de la historia claro ha quedado claro y lo del giro lingüístico ha quedado claro que ambos interlocutores me han dado permiso para organizar una nueva sesión en algún futuro más o menos próximo y que han quedado comprometidos a volver a venir a charlar sobre estas cuestiones que ellos mismos han señalado más una larga lista que yo también tenía y que evidentemente tampoco caben en una hora de conversación en cualquier caso para mí ha sido interesantísimo me he quedado encantado de no tener que intervenir demasiado porque eso demuestra que el propio fluido espontáneo del diálogo ha funcionado muy bien entre los dos y muchísimas gracias a ambos y hasta una próxima ocasión muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias 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 por ver el video.